Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Orqueta. Con él, toca a Andreas, si se juega fútbol en la barra de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, lunes 15 de julio de 2024. Seguimos desde el Parque de la Orqueta, hoy lunes 15 de julio de 2024. En el torneo que se inventó el que tiene la bola, Andreas, el alemán de Siloé. A ver, el marco, el chileno, el marco, Andreas con la bola, a ver qué pasa. Toca atrás a la dama, el marco, no pasa nada. Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Orqueta. Este lunes 15 de julio de 2024. Así se juega fútbol en la barra de Siloé. Y este es la avenida de los cerros. En la zona 19 y la zona 20. En esta noche de este 15 de julio, continuamos pues en el Parque de la Orqueta. De fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de la Sintética. Hoy, lunes 15 de julio de 2024. Siloé, 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 Siloé en el Facebook. Reiteramos que estamos en el Parque de la Orqueta, en este torneo que rega el otro día los lunes. Hoy, el lunes 15 de julio de 2024. Mirá, es con la ola, se la pone a la dama, el marco a la niña. Se salvó. La dama casi lo hace, muy larga la ola. Fútbol en Siloé, fútbol también en el deck. Así se juega fútbol en el Parque de la Orqueta, tanto en la Sintética como en la Múltiple y en el deck, como ustedes lo pueden observar aquí. Acá en el deck también se juega fútbol. Continuamos en el torneo de la Sintética.